Con nuestra matriz de costos, paciente hospitalizado, obviamente los que están hospitalizados los ponemos en graves y muy graves. Entonces, te paso al paciente hospitalizado grave, es aquel que requiere de oxígeno, pero no está intubado. Él, por la matriz de costos, nos cuesta $30,926 pesos por día. Y si el paciente es muy grave y requiere de intubación, cuesta $69,850.36.